Hey que tal yo soy Sierra y este vídeo realmente no sé ni siquiera por qué lo estoy haciendo si si vieron el vídeo anterior que era de 30 segundos sabrán que me compré una base para el teléfono para ponerlo en un vehículo en este caso ni patrulla soy policía y después de haber grabado esa pequeña prueba disculpen si hablo fuerte o si hablo bocadito es por esto este grabé un vídeo de prueba para no más estaba aburrido y realmente sentí una cierta compañía al hacerlo no sé si me explico que siento que bueno yo patrullo solo y me gusta patrullar solo más sin embargo a veces se vuelve aburrido y grabando y hablando a la cámara uno se siente acompañado como si como si la persona que está viendo este vídeo como si tú que estás viendo este vídeo estuvieras aquí sentado a mi lado y estuviera hablando contigo es algo no sé se me hizo curioso y a lo mejor este vídeo ni siquiera lo voy a subir o si no sé la verdad este pero pero se me hizo agradable empezar a grabar ahorita son las son las 3 de la mañana casi y andamos trabajando en el turno nocturno esta vez tocó trabajar de noche y siquiera sé de qué voy a hablar creo que hablaré de qué es un turno nocturno de no me refiero nomás en en el ámbito policial sino también en en cualquier lugar si tuviera que definir qué es un turno nocturno o cómo definirlo con una palabra me creo que lo definiría como inesperado inesperado es una buena opción porque aunque en el día suele haber más trabajo la mayoría de las veces y hay trabajos donde realmente no existen los turnos nocturnos o otros donde se trabaja más de noche por la noche aunque sea menos frecuente que algo pase ya sea no que tu trabajo sea policía puedes trabajar en cualquier otro lugar pero durante la noche es más probable que pasen cosas extrañas muy extrañas este y es lo que me y me gusta de trabajar de noche de hecho trabajo mucho más cómodo es más tranquilo la calle está más sola y bueno se atienden menos llamadas eso sí pero es cosas que durante el día no verías claro que también hay que andar patrullando vigilando las calles que las personas de aspecto sospechoso revisarlas que no estén haciendo nada malo indebido no sé vendiendo droga o robando este pero por ejemplo que pueden llegar llamadas de cosas tan extrañas no sé alguien me recuerdo mucho uno un caso de de un que era allanamiento de morada de alguien una señora que escuchaba ruidos en el techo de su casa entonces llamó a la policía y llegamos nosotros nos subimos al techo verificamos todo no había nada y pues le dijimos a la señora no encontramos a nadie entonces nos vamos y a los dos minutos o menos incluso llama de nuevo que escucha ruidos otra vez estábamos muy cerca llegamos rápidamente volvemos a subir al techo con la esperanza de encontrar a la persona que probablemente está tratando de robar la casa y no encontramos nada entonces un compañero la casa tenía chimenea un compañero se recarga en la chimenea pensando no sé dónde estarán esos tipos porque no los encontramos y siente que la chimenea se mueve porque se recargó justo donde estaban los dedos de una persona que estaba colgada adentro de la chimenea cual Santa Claus entonces lo vimos y nos vio y nos vimos y fue hermoso ya le dijimos bueno lo sacamos porque no se podía salir estaba atrapado estaba atrapado desnudo y con unas tijeras guardadas por su entrepierna era algo extraño lo sacamos y lo que él nos platicó su versión fue que él vio a dos pandilleros dos cholos dos presuntos ladrones en el techo de esa casa y él se armó de valentía se quitó la ropa subió únicamente con las tijeras se quitó la ropa porque pensó que le podían robar la ropa y trató de perseguirlos pero se cayó en la chimenea que medía como un metro y medio de alto era una excusa muy mala eso no te lo vas a topar en el turno de día podría decirles miles y miles y miles de anécdotas realmente no es el caso del video a menos de que quieran realmente podría platicar podría hacer una transmisión en vivo que durara horas y horas y horas platicando vivencias chiquitas otras no tan chiquitas pero cada evento que uno atiende tiene sus características que te hacen recordarlo por lo general es curioso por ejemplo ahorita estaba en la mancha urbana ahorita se fijan ando se fijan en el fondo está todo muy oscuro ando en carretera y eso también me gusta mucho el turno nocturno que bueno me gusta manejar en carretera es relajante y aparte de ver los locales que están más alejados de la ciudad que todo esté bien me gusta mucho es relajante tranquilizador mientras no se atraviese ningún tipo de animal o persona o carro todo es tranquilo hablando de eso también en un turno de noche y no se es que todo pasa en la noche todo lo interesante pasa en la noche estaba un caballito no es cierto como fue estaba un camión un camión de carga aquí se conocen como trailers este con toda su caja de de cosas que estaba transportando parado sobre una avenida porque estaba tratando de dar una vuelta una avenida principal pero no tan principal entonces pasa un vehículo bajito creo que era un caballer y como si fueran caricaturas pasó por debajo del camión lo que le quitó el techo y lo hizo descapotable pero en ese momento el conductor quien estaba muy ebrio se agachó a recoger una moneda y cuando se levantó ya no tenía techo y eso no lo vas a ver en un turno de día en ningún lado me gustaría este no sé escuchar cosas así porque sé que la noche pasan más cosas de no sé compañeros que trabajen en el hospital o o de otras corporaciones del ejército porque siempre vamos a tener cosas que decir sobre los turnos de noche y es lo que me encanta la la espontaneidad de lo que puede llegar a pasar es muy extraño y bueno ni siquiera sé si voy a subir este video este y probablemente si lo suba será hasta mañana para llegar a casa editarlo un poco cortar cierto cortar el principio y cortar el final este y eso básicamente va a ser un podcast pero no sé me parece una manera entretenida tanto para mí de pasar la noche claro sin descuidar mi trabajo como no sé me desestresa me siento acompañado me sube el estado de ánimo como les digo subiré el video mañana y porque voy a editar cosas como ese corte que hubo porque ando trabajando cosas pasan llegan llamadas entonces no sé esto esto a lo mejor ni siquiera va va a continuar pero no sé probablemente lo siga haciendo por el simple hecho de de desaburrirme los turnos de noche de pasar el rato y de compartir un poco mis vivencias o bien mis mis ¿cómo se llama? mi punto de vista de cualquier cosa podemos hablar incluso no sé de de tenis femenil o de o del calentamiento global o o de la densidad que de atmósfera que hay en Marte y yo estaré feliz de hacerlo no hay problema así que bueno me voy a despedir yo soy Sierra y nos veremos en el siguiente video o no no sé si subiré esto pero cuídense mucho nos vemos